Este miércoles 1.400 cosmetólogas del municipio de San Salvador fueron beneficiadas con paquetes alimentarios del programa de emergencia sanitaria PES. El ministro de Gobernación Mario Durán, acompañado del ministro de Defensa René Merino Monroy, entregó la ayuda del gobierno del presidente Nayib Bukele, quien está comprometido con la seguridad alimentaria de los salvadoreños. Yo sé que han sido veces difíciles, sobre todo para el sector de las cosmetólogas, los peluqueros, los estilistas, todas las personas que han pasado por todos estos meses viendo cómo llevar la comida a la mesa de su casa. Hay situaciones complicadas, nadie quería una pandemia, nadie quería un amante Cristóbal, las tormentas que azotaron este país, que trajeron tanta desgracia a El Salvador. Nadie lo quería, nadie se lo imaginaba, pero aún así hemos hecho frente como gobierno y el presidente de la República, Nayib Bukele, ha estado al frente, en primera línea, tomando las decisiones correctas para que El Salvador no sucumbiera ante esa pandemia y ante esas tormentas. Nosotros hemos visto como países más fuertes, económicamente más importantes que El Salvador se han puesto de rodillas ante la situación que vivieron y El Salvador en cambio fue un ejemplo a nivel internacional. Los paquetes alimentarios fueron entregados en el ex cuartel El Zapote al sur de San Salvador. Estos forman parte de la segunda distribución que el gobierno ejecuta a nivel nacional para todos los hogares salvadoreños, cuyos ingresos se vieron afectados por la emergencia sanitaria que atraviesa el país y el mundo. No podíamos faltar a este compromiso y obviamente agradecerles la rápida organización del sector que ha venido a recoger también este paquete alimentario. Espero sirva mucho y le pueda ayudar también a esa economía familiar que ha sido golpeada. Les agradezco todo el trabajo. El titular de gobernación reafirmó que seguirán llevando alivio a más familias salvadoreñas, que han vivido días complicados.